Queremos hermano, antes de que termine el año, si Dios nos lo permite, ir a las iglesias donde no hemos estado y también tener más seminarios en este tiempo que nos queda, este año y en este periodo Quiero hermano hablarles también de datos y a ver si nos lo registran allí en la pantalla Actualmente hermano, durante este año, logramos establecer 300 refanes en todo el país 300 refanes También hermanos, en este año, se han bautizado en toda España, más de 200 hermanos en el nombre del Señor Jesucristo Más de 200 hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo Y de esos 200, cerca del 30% son españoles Más de 40 hermanos españoles han sido bautizados en este año Dele una alabanza a nuestro Dios Dele una alabanza a nuestro Dios Tenemos cerca de 800 amigos que están asistiendo a esas refanes 800 amigos que están asistiendo en esas 300 refanes Hemos tenido también en este año más de 220 hermanos bautizados con el Espíritu Santo En cada uno de nuestros programas, más de 220 bautizados con el Espíritu Santo Este año hermanos, Dios nos ha permitido abrir 10 obras nuevas 10 obras nuevas Y tenemos proyectados hermanos, abrir 15 obras más que están en proyección Que ya están allí, algunas ya tienen hasta local Ya incluso se tiene al hermano que va a ir a tal lugar Solo le damos que a Dios nos dé la orden 15 nuevas obras, muy pronto Hoy en día hermanos somos 107 iglesias establecidas En todo el territorio español Yo no sé si usted se alegra mi hermano Yo no sé si usted se alegra Pero hace 12 años nosotros no nos imaginábamos lo que eso podía ser Pero hoy es una realidad Porque para Dios no hay nada imposible Para Dios no hay nada imposible Y yo creo que ayer lo dije y lo vuelvo a decir hoy Aunque nos proyectemos abrir 15 obras nuevas más Dios nos va a seguir sorprendiendo Dios nos va a seguir sorprendiendo Él es el que maneja los números Él es el mejor matemático que nosotros Para nosotros uno más uno es dos, para él no Gracias le damos a Dios por él Vamos hermanos a ver Claro los 200 hermanos bautizados no están aquí con nosotros Algunos no han podido venir, algunos no han llegado Pero aquí sí tenemos un buen grupo Y los hermanos van a entrar en una marcha en esta hora Mientras otro malo de ahí Nos hemos appelado Nos conoccoloожно Mientras otro malo de ahí Gracias.